Sabemos que el juego es una actividad primordial de los niños, ya que jugando ellos aprenden, ponen de manifiesto las experiencias que ellos adquieren y conjuntamente con el juego pues van desarrollando muchas destrezas, muchas habilidades. La actividad nos motivó a la profesora, nos inculcó a que realizáramos esta actividad porque más que nada es lo que parece que se está perdiendo hoy en día, pero realmente para eso nosotros estamos estudiando, para además de enseñar lo que es conocimientos, habilidades, también enseñar lo que es valores. El niño en todo momento involucra al fuego dramático, ya sea en el hogar, ya sea en la escuela, en un lugar donde se encuentre, ya que siempre el niño va a estar rodeado de personas, de amigos y el niño siempre va a tener mucha imaginación y mucha creatividad. El remedio es que no va a saber nada malo y todo para que se cure, si quiere curarse, ¿verdad? Sí, se tiene que curar, si no, no va a poder jugar. Nos motivó el hecho de recrear un centro de salud por el mismo hecho de que muchos niños temen ir al centro de salud, entonces nuestro propósito era demostrar que no hay por qué temer, los doctores no están con el fin de lastimar, simplemente ellos tienen que tener el papel de motivar a los niños. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!